Soy así. Desde adentro, ¿qué pasa cuando vos entrás o vas al banco o lo que sea y está Viti en la cancha y Messi en el banco? Bueno, eso nos pasó el primer partido. Claro. ¿Con Estados Unidos? Claro, con Estados Unidos que perdemos. Estábamos haciendo entrar en calor y yo estaba haciendo entrar en calor al lado del Kun y de Messi. Y perdimos 1-0, ¿viste? No entendíamos nada. Porque lo más loco de todo fue que Lionel llegó faltando un mes para el Mundial. Claro. A entrenarse con nosotros. Ya teníamos el grupo armado y él llegó faltando un mes. Bueno, un monstruo fuera de ser. ¿Cómo lo conocías antes a Lionel? No, nada, nada. Yo aparte fútbol, yo jugué toda mi vida al fútbol, pero no tengo ni puta idea de nada. Claro. Viste, hay gente que dice que no, no tengo puta idea, pero yo no tengo la menor idea, me entero con quién juego el día que juego. Claro. ¿Entendés? Un desastre. Y llegó. Llegó el nene. Y llegó y la rompía y todos nos mirábamos diciendo, este pibe, ¿qué onda? ¿de dónde viene? Bueno, no, estaba en el Barcelona, nos contaban. Ah, debe andar bien, dijiste vos. No, nos dijeron que era un crack. Pero bueno, llegó faltando un mes y no jugó el primer partido. Y no me he oído más, hablamos, teníamos una relación bárbara con el profe Salorio. Claro. Y después del primer partido fuimos a hablar con el técnico de la Pancho Ferraro, también un técnico de puta madre, increíble. Gente que se puede dialogar, que escucha. Nosotros éramos pibes, imaginate de ir a plantearle al profe Salorio, que son gente súper grosa. Sí. De plantearle, che, mirá, me parece que tiene que jugar a este pibe porque nos volvemos, ¿viste? Claro. Y bueno, y nos escucharon y lo pusieron a otro partido. Que no es que lo pusieron porque nosotros fuimos a hablar, lo iban a poner igual porque era algo encantado. Pero pará, en el primer partido estaba Cachete y Viti de titulares y el Kun y Messi en el banco. Cachete y Viti en su mejor época, que Cachete te agarraba, te limpiaba. A ver, Cachete nos está mirando. Sí, le mandamos un saludo. También hizo una pregunta con respecto a que vos en algún momento jugaste y Messi quedó afuera o entraste por Messi o en algún momento hiciste el relevo por Messi. Que fuiste el Bochini. No, Berman titular de Messi. Berman fue titular por Messi. Claro, el Cachete sí, obvio. Sí, Cachete sí. Le ganó el puesto a Messi. Sí, sí, ahí de entrada fue lo que pasa. Bueno, perdimos el primer partido y como que había mucha expectativa en nosotros porque veníamos con todos jugadores, Zabaleta, el Chaco Torre, Ustari, Messi, Agüero. Éramos toda una banda, viste, de pibes. Yo por ahí jugando en la Nuno era tan conocido. Nico Navarro, Nereo Champán, el Pocho Labessi. Y los antecedentes de Argentina que salía campeón todos los años. Claro, exacto. No, teníamos un equipo, la verdad, que aparte, lo que yo pienso siempre, salimos campeones porque éramos todos pibes que íbamos al frente como locos, viste. Porque éramos un grupo, pibes jóvenes, viste, que tenías a este Messi. Claro. Que entraba a jugar contra Nigeria, me entendés, los nigerianos, una cosa de dos metros. Frente las piernas, ¿no? No, pero en la final nos cagaron a baile. Es difícil, por las piernas. En la final nos cagaron a baile. ¿Sabes cómo jugaban los nigerianos? Jugame. No, no, una cosa de loco. Increíble cómo jugaban. Ganamos por dos penales. Al Kun, ¿no? Inocente, claro, al Kun. Sí. Que los pateó ahí Leo y los metió.